El brillo de tus ojitos no se puede comparar, me encanta todo de ti y no lo puedo evitar Cuando tú me miras me pones a temblar, eres un abra de arte no lo voy a negar Vayamos un lugar, disfrutemos la vida, miremos las estrellas o las olas del mar Contigo quiero estar, a ti nadie te iguala, quédate conmigo yo no te pienso fallar